Y está por acá, nos vamos con más información, el doctor Rafael Espinosa, otorrinolaringólogo y cirujano facial otorrinolaringólogo. Así es, buenos días. Sí lo dejé bien, pero ya. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Sí, bien, bien, muy buenos días. A ver, igualmente, ¿qué son las amígdalas y para qué sirven? Bien, mira, que dan mucha lata, ¿no? Sí, sí dan mucha lata. Las amígdalas son un tejido linfoide que está atrás de la cavidad oral. Son unas cobolitas que tenemos ahí, tenemos dos. Estos son parte del anillo de Valdeyer. Van a producir linfocitos, nos ayudan en las etapas tempranas de la vida a la defensa de las primeras infecciones que tenemos, ¿no? Y parte de este anillo de Valdeyer también están las adenoides. Y cuando el niño está sano, esto es un sistema inmunológico muy efectivo, pero cuando el niño se enferma, pues estos dejan de funcionar adecuadamente, ¿no? ¿Y las adenoides? Las adenoides es un tejido igual linfoide que está, pero en la parte posterior de la nariz. Cuando estas crecen, van a obstruir la desembocadura de la trompa de eustaquio. Están íntimamente relacionadas con la desembocadura de la trompa de eustaquio. Entonces van a provocar dolor de oído, pueden provocar problemas respiratorios, pueden provocar también sinusitis en los niños. ¿Qué son unos puntos blancos que hay en ocasiones que se ven en las anginas y sin que haya síntomas? Yo me acuerdo que me salían y eso, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo, todavía hay eso. Sí, cómo no. Las anginas cuando tienes infecciones de repetición se forman unas criptas. Y entonces cuando estás sano y tú comes, ahí se almacena alimento. Y esas son esas piedritas blancas que a veces tocen y salen piedritas. Esos son los toncilitos. ¿Hasta qué edad, por ejemplo, se desarrolla? No, bueno, las anginas tú las puedes tener toda la vida. Si no, te las quitan, si no te operas. Y los toncilitos se pueden estar ahí acumulando. ¿A poco? Así es. Bueno, es que será que hace muchos, ya no me salen. Eso es bueno. ¿Cuándo acudir al otorrino con estos síntomas? Bien, mira, cuando tienes cuadros que duran más de siete días a pesar del tratamiento, pues es hora de acudir a un otorrino laringólogo, a un especialista. Cuando tienes amigdalitis de repetición, que ya fuiste a tratarte, te dieron antibiótico, te curaste unos tres, cuatro, cinco días y vuelves a recaer, es momento de ir a un especialista. Si tienes problemas de respiración, si anda tu niño con la boca abierta, también hay que llevarlo con el especialista. Si ronca, es un indicativo de que hay una obstrucción en la nariz. ¿Y cómo se tratan las anginas? Bien, la amigdalitis aguda es un tratamiento sencillo, son antibióticos, con antibióticos, con antipiréticos, hay que dar abundantes líquidos para la flema y ya cuando se hace una amigdalitis crónica, entonces necesitamos a veces recurrir a la cirugía, a la amigdalectomía y a quitar anginas y adenoides, si hay una obstrucción. ¿En qué casos se hace esto? Bueno, si tienes más de cinco cuadros por año o si tienes cuatro cuadros por año durante los últimos tres años, probablemente deberías de considerar una amigdalectomía. Si tienes fácil esa adenoidea, si el niño está siempre con la boca abierta, con los dientes un poquito saliditos, si trae mucho moco siempre, ronca por las noches, tiene periodos de amnea durante el sueño, es momento de considerar una cirugía. Y aunque no dé, por ejemplo, problemas, es conveniente operarlos, porque me acuerdo que me decías, para que ya no te den problemas las sanguíneas, que te las quiten. Si no dan problemas, no hay que quitarlas, si el tejido está sano, no hay que retirarlas. Solo si dan problemas. Solo si dan problemas. Si el problema puede ser obstructivo o puede ser infecciones de repetición. O una infección crónica. Y otro caso que podría ser una urgencia sería el absceso periomegdaleno. Bien. Y bueno, para evitar todo esto, ¿recomendaciones finales? Bueno, hay que tener una buena higiene oral, hacer gargas después de lavarte los dientes, lavarse los dientes tres veces al día. Cuando te enfermes de la garganta, ya puedes acudir al médico, tratarte la infección. Ojo, padres, niñas y niños, para que sigan en las recomendaciones. ¿Dónde te pueden visitar? ¿Dónde estás, doctor? Estamos en el Hospital San José de Hermosillo, en el cuarto piso. A sus órdenes. ¿Y las redes? Redes sociales, Dr. Spa HMO en Instagram, Dr. Spa en Facebook, y el teléfono del hospital es 662-1090-568. Gracias, doctor. Me hiciste recordar mi infancia. Y las puntitos esos, pero no, ya no, ¿verdad? Gracias, es muy interesante. Buenos días. De nada, buenos días.